...como cada 5 de octubre San Froilán ha llegado fiel a su cita... ...las enseñas de León han vuelto a rozar el cielo... ...rodeados de júbilo en honor al patrono de León... ...más de 200 pendones y pendonetas han vuelto a convertir... ...en los protagonistas de la fiesta más leonesa... ...que como cada año y bajo un sol de justicia... ...ha vuelto a congregar a cientos de leoneses y turistas... ...que han disfrutado de un espectáculo único. Al son de panderetas y haciendo gala de equilibrios casi imposible... ...los mozos han bailado los emblemas de los consejos leoneses... ...uno de los patrimonios históricos y culturales... ...más importantes de la provincia... ...que este sábado han vuelto a ser los grandes protagonistas. Pendones que han teñido de color el cielo azul... ...y que han recuperado durante unos segundos... ...las más antiguas tradiciones... ...que en esta ocasión también han viajado en los carros engalanados... ...que como viene siendo tradicional... ...han vuelto a participar en el desfile de San Froilán. Ataviados con los trajes típicos... ...cenas de leoneses han revivido un pedazo de la historia de ese campo leonés... ...marcado por los aperos de la branza y las mulas arando la tierra. Hermosos carros a los que no les falta ni el mínimo detalle... ...y que han vuelto a salir a la calle para lucir sus mejores galas... ...en el Día Grande de León... ...donde la tradición y la historia se vuelven a dar la mano. Les desea que pasen un día feliz, el tiempo nos acompaña... ...y vemos que medio León, media Asturias, Galicia, media Castilla y León... ...se dan cita hoy aquí en la Virgen del Camino... ...y espero que también algún rato en nuestra ciudad, en la ciudad de León... ...un día importante para León... ...porque estamos celebrando al patrono de nuestra diócesis a San Froilán... ...y lo celebramos aquí al lado de la patrona, la Virgen del Camino. Un hermoso desfile que ha centrado los actos de la festividad de San Froilán... ...y que nuevamente han vuelto a dibujar en el presente... ...ese pasado que ha escrito la historia de las tierras leonesas. Bueno, 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 bueno. ¡Bravo! ¡Bravo!